Hola a todos, mirad mi nuevo calendario de adviento, a Stitche a mi nos encanta, espero que a vosotros también Vamos a empezar creando y montando las piezas que necesitamos Recordad que en el blog de manualidades Muri vais a tener todo el diseño completo Un dibujo de cada una de las piezas con las medidas que tiene Para la silueta de la casita vamos a empezar dibujando un cuadrado de 25x25 Ahora desde la mitad del cuadrado marcamos un punto a 13 centímetros Como si hiciéramos una línea perpendicular imaginaria Y este punto lo vamos a unir con las esquinas superiores del cuadrado Alargando por cada lado unos 3 centímetros Volvemos a dibujar las líneas del tejado pero esta vez a 1 centímetro de distancia Ahora que ya tenemos la silueta la copiamos Cogemos una de las dos que será la tira delante y le vamos a dibujar todas las ventanitas Para lo cual en las líneas laterales vamos a marcar cada 5 centímetros y unimos Volvemos a marcar las distancias de 5 centímetros arriba y abajo y unimos En la parte de arriba dibujamos un cuadrado de 4x4 Es más fácil si ya lo tenéis dibujado en un trozo de cartón y simplemente lo calcáis Marcamos este mismo cuadrado en cada una de las ventanitas Intentando que sea en el centro Recordad que va a haber dos ventanitas que son las dos últimas de la derecha Que no vamos a dibujar porque van a ser la puerta Recortamos todos los cuadrados que acabamos de dibujar y la puerta Ahora que tenemos la parte de arriba y la parte de abajo vamos a crear los laterales Para lo que vamos a necesitar 3 rectángulos de 7x25 centímetros El tejado lo vamos a formar con 2 rectángulos de 8x22 centímetros Para la puerta vamos a dibujar un rectángulo de 15x5 centímetros Y vamos a marcar a los 5 centímetros un pequeño pliegue Para crear el cajón de arriba que es el grande vamos a necesitar 3 rectángulos de 4x7 centímetros Que serán la parte de abajo y los dos laterales Un cuadrado de 4x4 que será la parte trasera Y un cuadrado de 6x6 centímetros que será la parte delantera Es decir, lo que sobresalga Para crear los cajones pequeños necesitamos 3 rectángulos de 3x5 centímetros que serán la parte de abajo y los dos laterales Un cuadrado de 3x3 centímetros que será la tapa trasera Y un cuadrado de 5x5 centímetros que será la tapa delantera que es lo que sobresale y se ve Debemos crear 23 cajones pequeñitos Y el 24 será el de arriba que será especial por ser el último día Ahora ya pasamos a decorar de la forma que más os guste Para que el tejado quede más realista Vamos a poner rectángulos de 5x8 centímetros a modo de teja 5 de estos rectángulos a cada lado Subtítulos de 5x8 centímetros que será la parte de abajo Vais a tener en la descripción del vídeo el link para crear este pinito de papel Ya tenemos lista la casita para meter nuestras chocolatinas Como siempre espero que el vídeo os haya gustado y no olvidéis suscribiros y darle al like Y por supuesto ¡Feliz Navidad! ¡Suscríbete al canal!